Yo soy Stuart de Arcanos.com A cada quien lo justo, de que te hablo Aries, dinero, negocios, finanzas. Viene una época muy interesante para tu negocio, tu emprendimiento, cualquiera que sea tu actividad productiva, en la cual no solamente habrá pues aumento, incremento, gratas sorpresas en cuanto a esto, sino que se van a definir muchas cosas. Yo veo que todo comenzará a encajar, todo comenzará a funcionar de una manera mejor. Eso sí, este encaje, este reposicionamiento de cada quien según sus habilidades, sus virtudes, sus capacidades, se dará paulatinamente en el tiempo. Incluso, sería bueno que se permita que fluya de manera natural, sin forzar las cosas. Te digo esto porque en algún momento puedes tener la tentación de acelerar ciertos procesos, llevándote pues por lo bien que estarán las cosas y querrás que todo funcione a la perfección de inmediato. Bueno, oye, ese es el ideal, es lo que todos queremos, pero sería materialmente imposible. Deja que cada quien comience a desarrollarse, que cada quien comience a apropiarse de su nuevo lugar, de su nueva posición. Y verás como los aportes positivos comienzan a llegar uno tras otro, precisamente porque todos habrán obrado en libertad, sabiendo además que están recibiendo lo justo, no solamente en términos de compensación económica, que obvio tendrás que darle a cada quien lo que le toca, sino lo justo en términos de estoy en el lugar correcto, donde se me valora, donde se aprecia lo que hago, donde no se cuestionan mis resultados por alguien que sepa menos que yo. En fin, como te digo, todo encajará bien por ti y tu negocio. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. No bajes la guardia. ¿De qué te hablo, Aries? Trabajo. No creas que ciertas personas que supuestamente estarán ahí para defenderte, lo harán. ¿Por qué? Porque se ve que en tu centro de labores como que cada quien estará velando por sus propios intereses, cada quien estará protegiendo sus espaldas y pues lamentablemente toca hacer lo propio, porque lo contrario, eso te dejaría en situación de debilidad, de vulnerabilidad, dejarte expuesto frente a los elementos y a todo tipo de agresiones. Eso no debe ocurrir. Ahora tú dirás, pero oye, suena esto demasiado tremendo. Es solamente un trabajo. ¿Por qué me puede ocurrir este tipo de cosas? A ver, aquí lo que habrá es primero algo así como un hecho va desencadenando otro si uno lo permite, si uno deja que esas cosas ocurran. Pero si te pones fuerte, si defiendes tus fueros, si luchas por tus derechos, si no permites que al primer intento abusen de ti, obviamente eso genera un muro de contención que impedirá cualquier cosa que pueda venir. Debes tener muchísima precaución porque hay personas que seguramente te recibirán con una sonrisa, de manera amable, pero todo es solo una máscara, una fachada, una irrealidad. La verdad es otra, una que obviamente no te interesa, no te conviene, no es lo que tú necesitas para avanzar, para progresar, para crecer. Y lo mejor que puede ocurrir es que te alejes de ese tipo de personas. Más bien hay otras que con una actitud neutra, de pronto pues sin tanto aspaviento, sin tanto teatro, son en las que sí, efectivamente, uno puede confiar. ¿Cómo te harás cuenta de quién es quién? En este caso, quien menos hable será la persona de la que mejores cosas podrás esperar. Pero igual, no bajes la guardia tal como te digo. Prepárate para defenderte y reacciona rápidamente. Es mejor no insistir. ¿De qué te hablo, Aries? Amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Hay momentos en la vida en los que uno tiene que darse cuenta de si tiene o no posibilidades de éxito. El amor no es la excepción. Y aquí lo mejor será, como digo, no insistir, no pretender llegar más allá. Sobre todo cuando estás recibiendo ya ciertas señales que hasta cierto punto te están siendo entregadas, digamos con cierta delicadeza. Vale decir, no recibirás una negativa rotunda. No te tirarán un portazo en la cara. No habrá ningún tipo de expresión ofensiva y tal. No habrá ese tipo de violencia, digamos. Pero sí, suficientes señales como para entender. Aquí no tengo nada que hacer. Por supuesto, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que no seas tú el que cumple ese dicho. Ábrete a la realidad. Entiéndela. Acéptala. No luches contra las cosas que no puedes controlar. Y espera que la vida te dé algo, porque gratas sorpresas pueden llegar. Pero claro, solamente aparecerán si dedicas tu tiempo y energía a las situaciones, lugares y momentos correctos. Ya vas a percibir claramente cuáles son. No insistas con aquello que no tiene futuro. Comienzan las señales de mejoría. De que te hablo, Aries. Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Han vivido situaciones realmente complicadas tu pareja y tú. Cuestiones que además no han sido sorpresa. En el sentido de que parecen haberse ido desarrollado con el tiempo. Las cosas pues han ido, en fin, desmejorando de manera progresiva, paulatina. Pero viene un evento que puede cambiar todo eso casi de la noche a la mañana. Una situación que les va a tomar por sorpresa. Grata sorpresa, por supuesto, como digo. Pero que tendrá que sacar lo mejor de ambos. Jamás lo peor. ¿Por qué podría ocurrir que esta situación sorpresiva y buena, positiva, saque lo peor de ambos? Cuando el egoísmo sea lo primero que aflore. Nunca deben perder por eso la unión que han logrado alcanzar como pareja. Nunca deben perder la empatía. No solamente el uno por el otro. Sino por el resto de personas que les rodeen y de quienes sepan que están viviendo una situación complicada también. En suma, así como reciban, igual tendrán que dar. Así como el universo les envíe dones, ustedes tendrán que corresponder con gratitud y ayuda a otros. Eso cerrará el círculo. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com Ingresa a Arcanos.com Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.